¡No quieres! Pero dejo de hacerlo por favor, porque pasa, porque es lo normal, porque hay mucha gente válida que no puede hacer y en concreto además porque lo que no puede ser es que eso se convierta en el movimiento de la Colau. O sea, no puede ser que la Colau sea más noticia que la PA. Aquí lo único que importa es la PA, es la lucha colectiva donde todos y cada una de nosotros somos introspectivos. Entonces, aquí seguimos, aquí seguiremos. No había mejor momento para anunciarlo. Es una alegría inmensa ver hoy tanta gente, un viernes por la mañana, unida, decidida y ya falta menos gente. O sea, vienen periodos electorales, vamos a hacer ese scratch al PP y vamos a conseguir, y vamos a conseguir, y vamos a conseguir, y los de mínimos son de sentido común, es una cuestión de decencia y lo vamos a conseguir porque no nos vamos a rendir porque nos van a ir a ello. Así que, a por ello, y el próximo año que sea un año de más victorias y de más celebraciones. ¡Gracias! 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 A la pero... Ha hablé de llamar ahora mismo de cacho a la Altaluña y me han dado la relación de impago. ¡Sí! Y... Me ha conseguido, me han llamado ahora mismo y me han dicho que me la dejaban a cero euros. ¡Si se puede! ¡Hay que luchar hasta el máximo! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Hoy la plataforma lanza una nueva campaña de Scratches. Queremos poner otra vez encima de la mesa las consecuencias de una ley injusta, de una ley cruel, de una ley criminal que está hecha a medida de los bancos. Una ley que el PP no quiso cambiar el año pasado. Ellos nos quieren calladas, en casa, con miedo, sin protestar, sin exigir responsabilidades y para nosotros los Scratches informativos pacíficos son un ejemplo de democracia real que es esa que el PP pretende eliminar. Nuestro objetivo va a ser visibilizar cuál es la realidad frente a sus mentiras, frente a sus ficciones, frente a sus declaraciones e inventos diciendo que estamos saliendo de la crisis, que estamos recuperándonos, nosotros vamos a llevar la realidad que estamos viviendo a sus actos electorales. Votar al PP es votar contra la ILP, votar al PP es votar contra las demandas de la PAC, votar al PP es votar contra las soluciones que está proponiendo la gente afectada desde hace más de 5 años y que ellos le han dado la espalda una vez y otra. Votar al PP es votar sí a los desahucios, votar al PP es votar sí a deudas sin pagar las que tengo de nada por vida, votar al PP es votar sí a rescatar a los bancos y eso tiene que quedar bien claro. ¡Suscríbete al PP! ¡Suscríbete al PP! ¡Suscríbete al PP! ¡Suscríbete al PP!